Esa raza que no lo toco, vamos a reír este pichetero, no es tan sellado, y si es tan sellado que ya no lo toco, pero si no es con él, esa noche, para mi querido hablar, para la gente de la Nacalanta, para que se acuerde, para que se acuerde, nada más. Esa raza que no lo toco, vamos a reír este pichetero, no es tan sellado, no es tan sellado, no es tan sellado, no es tan sellado, y si es tan sellado, no 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 Porque yo te viento, recuerda que mi amor, siempre lo tendrán. Tu marido te lo saludó a ti, 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 a ti. Tu marido te lo saludó a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti. Tu marido te lo saludó a ti, 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 El día de hoy mañana una mujer luchará, tendrá, y el amor en verdad te da, cuando vengo con este, te olvidará, y el día en día son totales, solo que resulta en la muerte.